El seleccionado campechano de judo en las categorías 11, 12, 13, 14 y 15 y 17 años que tomó parte en el torneo nacional federado profesor Adolfo Sosa en Oaxaca, Oaxaca, el pasado fin de semana con 15 deportistas retornó a casa con una cosecha de 12 medallas siendo 2 de plata y 10 de bronce con lo que están cerrando el año positivamente y con miras a eventos internacionales puesto que este evento repartió pases para diversas selecciones nacionales. Por su parte la selección campechana de luchas asociadas que se alista para la Olimpiada Nacional 2016 tomó parte en el torneo nacional clasificatorio que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Instituto Politécnico Nacional donde retornó con una cosecha de 14 medallas siendo 4 de oro, 7 de plata y 3 de bronce con lo que se quedaron en el primer lugar infantil greco, tercero categoría escolar y cuarto lugar general.